Y me he hecho volar en el cielo infinito Volare, oh oh, cantare, oh oh, nel blu Dipinto de blu, felice de estar en la sol Y volando, volando feliz me encuentro amado, amado que el sol Y me estalla en el mundo salejo despacio de mi Una música dulce tocada solo para mi Volare, oh oh, cantare, oh oh, nel blu Dipinto de blu, felice de estar en la sol Y esto fue un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de improviso en el lento rápido me llevo Y me he hecho ir a volar en el cielo infinito Volare, oh oh, cantare, oh oh, nel blu Dipinto de blu, felice de estar en la sol Y con el olvido de estar en la sol Oh oh, cantare, oh oh, cantare, oh oh, cantare, oh 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 Queen by the nameinger Y con el olvido de estar en la sol Muito bien escrito que el sol